A ver si hoy logramos un quinto puesto por lo menos A ver si hoy logramos un poquito más 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 ¡Suscríbete! 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 Parece que el piloto de delante tiene combustible de sobra ¡Suscríbete! 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 Sigue apretando, hay que bajar los 5 segundos que te lleva el de delante Sigue apretando, hay que bajar los 5 segundos que te lleva el de delante Sigue apretando, hay que bajar los 5 segundos que te lleva el delante Sigue apretando, hay que bajar los 5 segundos que te lleva el de delante Sigue apretando, hay que bajar los 5 segundos que te lleva el de delante Sigue apretando, hay que bajar los 5 segundos que te lleva el de delante Sigue apretando, hay que bajar los 5 segundos que te lleva el de delante ¡Gracias! 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 Tiene que darnos rezagados. Tenemos que pasar al de delante. ¡Gracias! ¡Gracias! Parece que el piloto de delante está intentando distanciarse. Está exprimiendo el motor al máximo. Tus tiempos están bastante bien. ¡Gracias! 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 3 segundos, te separan del piloto de delante 3 segundos 3 segundos, te acercas a un grupo de rezagados, procura adelantarlos cuanto antes A boxes, a boxes 3 segundos, te separan del piloto de delante 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 Tienes que entrar a Boxes, ya. 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 Tienes que entrar a Boxes. Tienes que entrar a Boxes, ya. 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 Está exprimiendo el motor, ya. Tienes que entrar a Boxes, 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 ya. El Boxes, ya. Tienes que entrar a Boxes, ya. Tienes que entrar a Boxes, ya. Recuerda, a Boxes, ya. Delante, ya. Tienes que entrar a Boxes, ya. Tienes que entrar a Boxes, ya. Tienes que entrar a Boxes. Tienes que entrar a Boxes, ya. 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 Entra ahora. No, 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 no. No, 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 no. Le lleva 5 segundos a tu perseguidor, que no se acerque más. No, 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 no. A boxes, a boxes. Es mejor que bajes la mezcla de combustible para no vaciar el tren que antes de terminar la carrera. Te estás dejando un segundo por vuelta con el de detrás. Repito un segundo. Creemos que el piloto que te persigue lleva el motor al máximo de revoluciones para recortar de tiempo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tienes que entrar a boxes ya. No, 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 no. Has escalado hasta el noveno puesto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Le llevas dos segundos escasos al de detrás. No cometas errores o le darás la oportunidad de adelantarte. ¡Gracias! 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 El de delante está a tiro. Venga, tú puedes adelantarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Vas más rápido que el piloto de delante en el segundo sector. Intenta el adelantamiento. ¡Gracias! 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 unos tres segundos con el piloto de delante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tienes que darle paso al piloto que llevas detrás. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!